Pausa activa, pausa activa, llegó el primer noticiero a la comodidad de Anita, buenos días, viernes activos. Así es, buenos días Robert, ya mejorcito esa garganta. Ya, ya mejorcito, ya, mire, oh sole mío. Agüita, agüita bicarbonato, ahí, bueno, algunas cositas. Algunas cositas, pero sobre todo callarse. Sí, sí. O sea, el médico dijo, tenga la movilidad, señor Álvarez. Sí, doctor, díganme, cállese. No diga nada. Eso. Repose, repórtese, esas cuerdas que le da de comer. Eso, eso sí, tíganme, cállese. Yo, bueno, está bien, así, baje la cabecita. Bueno, ya está aquí de regreso, lo extrañábamos. Y por supuesto, oiga, sus vecinas, sus vecinas reclamaban. De la velita, pues, la velita que es milagrosa, pues, y no tiene que estar ahí. Claro que sí. Siempre nosotros gustosos de compartir con ustedes, recordándoles. Ahí viene la velita que se extrañaba. Recuerden, denuncias, videos, fotografías. Roberto está con la vela del milagro, la vela del milagro. Estoy haciendo procesión de viernes para la velita. Ya viene el fin de semana, hay que ir de procesión, hay que ir a misa del domingo. Y por Dios, con todos los días que tenemos. Así es, bueno. Bueno, usted estaba en que los teléfonos, perdón haberme cruzado. Sí, sí, Robert, porque la gente, pues, se preguntaba. Queremos seguir denunciando, queremos esa vela ir para ver si nos hacen el milagrito las autoridades. Y van a los barrios, barrios donde hay necesidades, donde hay molestias, donde hay incomodidad. Porque no se cumplen con lo solicitado. Número telefónico, 098-518-4393. Recuerden, estamos recibiendo sus videos, sus fotografías. Todo lo que se requiera, justamente, para que las autoridades, pues, tomen en cuenta lo que pasa. Vea la energía de la vela. Sí, está, está fuerte. La fuertes energía es de que vamos a proyectar hoy. Yo creo que hoy, hoy vamos a tener resultados, respuestas. Bueno, quiere ver una riña que pasó. A ver, cuénteme. Losa, entre motociclistas y agentes de control. A puñete limpio. Así es, los agentes metropolitanos de tránsito, pues, se enfrentaron ahí con unos ciudadanos. Entonces, esto se viralizó en las redes sociales y un ciudadano se habría negado a que su moto sea retenida. El hecho se registró durante un operativo de control. O sea, a mí no me quita la moto, pues, yo la voy a quitar. Yo soy la autoridad. ¿Quién es usted? Y estás con los documentos en regla. ¿Qué habrá pasado ahí, Dios? Bueno. Pero seguimos insistiendo. La violencia hoy al ecuatoriano ha encontrado el camino. Vamos, damos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la versión de las dos partes? Iluminación para todos. Son varios agentes de tránsito. Tres de ellos intentan controlar a un ciudadano, mientras que otro recibe golpes con el casco. Hay empujones. La grabación dura escasos 15 segundos. Mire usted, los hombres en cuestión, según la policía, son colombianos. Tres en total que se fueron de golpes con agentes metropolitanos de tránsito. Una pelea acampal en plena vía pública. Una riña con golpes, patadas e insultos. El hecho se registró aquí en la avenida Osvaldo Guayas, a mí en Cumbaya, a la altura de un centro comercial. Entonces, acudimos a la policía. Ellos nos explicaron el porqué del hecho. Todo habría ocurrido cuando los uniformados hacían un control de motocicletas, señala. Al pedirle los documentos, la matrícula a este vehículo, el conductor presenta una copia, producto de lo cual el personal de tránsito estaba procediendo a retener ese vehículo por no aportar la documentación respectiva de esta motocicleta. Cuando los ánimos se exacerbaron, llegaron otros dos hombres al parecer familiares. Fue allí cuando se desencadenó todo. ¿Qué hizo entonces la policía? Se procedió a la aprehensión de estas tres personas. Posteriormente se les trasladó, en este caso, a sacarles los certificados médicos y a ponerles a órdenes de la autoridad competente. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito emitieron un comunicado rechazando todo tipo de violencia. Además, sostienen que eso no limitará el continuar ejecutando operativos que garanticen el cumplimiento de la normativa. Pues los controles tienen como objetivo crear espacios seguros. Moradores del sector vieron la riña. Nos acercamos a ver y ahí le tenían. Estaba herido el señor. ¿Quién hizo? El señor de la moto estaba herido el brazo. Desde la AMT aseguran que se están realizando todas las acciones necesarias ante las autoridades competentes para evitar que este tipo de actos sean inobservados y se aplique la sanción correspondiente. Informo, Marilyn Jaramillo. Qué bárbaro eso, ¿no? Eso va a la pluma. Increíble, oiga. Y al de la moto le retenían tres así, le daban... O sea, ¿qué nos pasa? La verdad es que... ¿Y sabe una cosa? ¿Qué nos pasa? Justo que estaba chequeando. Esto está tipificado en el COVID porque usted está agrediendo a un funcionario público, a un agente de tránsito. Es que eso es lo que no entendemos, Denita. No entendemos. Entonces, ahí claramente la agencia metropolitana, agencia de tránsito, tendrá que poner su denuncia porque se ve cómo le agreden. Tal vez el señor tenía su molestia en algo, el documento, hay que... a veces también... A ver, señor, ¿dónde está su documento? A ver, vamos, lo acompañamos, si es real, tal vez, digamos, estoy siendo flexible, pero la agresión, el maltrato, la violencia no se justifica. Oiga, y el otro que apareció ahí con casco encima. Qué increíble, ¿no? Increíble. En gajo, como dicen en mi tierra. Enjorga, yaña, enjorga. Enjorga, ahí. Enjorga, ahí. Enjorga, ahí. Dios mío, lo que a mí me hace me asusta es que no hay respeto a la autoridad. Eso es lo que le digo, no se respeta a nadie, ahora no hay respeto, pero para nadie. Una denuncia ciudadana alertó a uniformados de la Policía Nacional, aparentemente, encontraron que bien. Ay, pues los señores estaban por ahí tomándose unos traguitos en una licorería del sur de la capital, pese a las supuestas evidencias, aún se desconocen si sobre los gendarmes se iniciarían acciones administrativas. Yo ya vi por ahí un tuit del comandante que hablaba que, pues, iniciarán las acciones respectivas en este caso. Estaban pegándose los butros. Hay videos, pero bueno, ellos tienen derecho también a defenderse, vamos a ver qué ha pasado. Pero no con un informe, pues, no va a haber con un informe. Pero es que no sabemos, no sabemos si en efecto fue así, hay que ver, hay un debido proceso, veamos, vamos. Está bien, abogada, está bien. Proceda con el video, la abogada luego nos da los cargos. Son policías de la unidad motorizada que llegan hasta esta licorería, al sur de Quito, y no precisamente para retirar a personas que allí se encuentran libando, sino que con su uniforme habrían permanecido en este lugar por horas. Para ser más específicos, alrededor de ocho horas, según la persona que denuncia este hecho. En las imágenes se observa cómo los gendarmes uniformados ingresan al lugar alrededor de las diez de la mañana, y en la parte externa dejan sus vehículos. Y sí, la pregunta que el vecino se hace es que qué hacen ahí, tal vez ingiriendo licor, cuando en todo el país la ola delictiva no cesa. Extraoficialmente se conoce que ya al caer la noche, tras esta denuncia ciudadana, comandantes policiales acudieron al lugar, y en efecto, habrían encontrado a dos de los cuatro policías quienes trabajan en el distrito de Quitumbe, en aparente estado etílico. Tras el hecho, solicitamos una entrevista con las autoridades competentes, pero hasta el momento no hemos obtenido ningún pronunciamiento oficial, informó Ismenia Solórzano. Un vecino sapo ahí, echando ojo, o sea, déjeme decirle, está mal, bajo cualquier punto de vista, está mal. O sea, claro que te llama la atención, cuando se necesita que estos individuos estén en el control de la ciudadanía, estén en la licorería, no han de estar jugando cartas, ¿no? Oiga, sí, bueno, ahí ya la comandancia, a través de su entidad interna que analiza estos casos de los policías, cuando no respetan su normativa, pues tendrá que hacer lo suyo y determinar qué responsabilidad existe al respecto. En este lío que tenemos de seguridad, algún hito se dedica, en cambio, a la noble tarea. Yo, sabe una cosa. Mi comandante estaba ejerciendo ejercicio al brazo. Yo creo que en este momento es cuando más ejemplo deben dar, sobre todo por lo que los últimos hechos que han acontecido en nuestro país, hay que fortalecer la imagen, el respeto y la credibilidad en la fuerza pública. Así que no den, no den... Papaya. Exacto. Papaya. Oiga, esto lo que nos vamos a contar realmente es increíble, vean vecinos, amigos, autoridades, empresa privada, o sea, es bárbaro. En el centro histórico fue abandonado un camión reportado como robado en el sector de Aloak. Así es, la madrugada de este jueves sucedió este hecho. Los delincuentes no sustrajeron la carga del vehículo. El chofer fue encontrado maniatado. Imagínese, imagínese. Qué peligro. Ahí, el pobre hombre. En la carretera. Ahí, ahí, Amanda está. Dios mío, mire, ahí podría estar su policía haciendo una redrita. Eso, eso. La carretera. No sé, bueno, vean ustedes. No sé, no sé, no sé. Aquí estamos localizados y asimismo salen. Asimismo, de posterior, retornan nuevamente, hacen otra inspección y dejan el camión aquí abandonado. Varios uniformados relataron que en una gasolinera del sector de Aloak, la madrugada de este jueves, descansaba el chofer de este camión, cargado de abono orgánico, cuando fue sorprendido por tres hombres armados. El señor se pericata y procede a cerrar nuevamente la puerta con el seguro respectivo, a lo que las personas forzan la cerradura y abren nuevamente. Proceden a darle un cachazo, el señor le colocan en la cama del camión y proceden a envolverle la cabeza con una cobija. Una vez que los delincuentes se apoderaron del camión, agreden al conductor. Lo pasan a otro vehículo y lo abandonan en la avenida de los conquistadores y Simón Bolívar. Se encontraba en estado, se podría decir crítico por los golpes que había recibido. Se encontraba maniatado. El camión tenía un geolocalizador, razón por la cual al parecer los delincuentes desistieron de robar el vehículo y la carga. Y estos delincuentes, estos pillos, porque no hay otra palabra, no se dieron cuenta de que hay una cámara. Ya les tenemos ubicados, ya se detienen las placas de los vehículos y seguramente nuestro eje de investigación en las próximas horas esperamos ya tenerles a órdenes de los jueces y ojalá atrás de las rejas. Ahora el conductor se recupera de los golpes. Los delincuentes son buscados y el camión y la carga no se perdieron, informó Sofía Vintimilla. Los peitos no descansan, esa es la verdad. Así es, miren ustedes, estos señores, pues vienen y se descansan en las gasolineras para evitar cualquier accidente, un poquito de descanso y ahí asomaron los amigos de lo ajeno. La valentía de una mujer evitó que dos delincuentes se lleven dinero que minutos antes retiraron una entidad bancaria. Bueno, siempre repetiremos. Por favor, llave a la policía para que lo acompañe cuando retire dinero de una entidad, de un banco. En el Force G, uno de los sacapintas disparó contra la femenina. Lo que pasa es que no entendemos ese problema. Veamos. ¿Quién le robó? A la chica. Exacto. Todo quedó grabado en video. Es el momento preciso en que esta mujer agarró con fuerza al hombre que le quiso robar los pocos ahorros que retiró del banco. Ya me puso, me apuntó con la pistola y empezamos a forsecar y bueno, ya entré en desesperación hasta que le aflojé mi cartera. Se subió en la moto, de la cual yo no me di por vencida, le seguí y le cogí el cuello y la mano. Cosas de la vida. La víctima armada de valor, mientras que el malhechor con una pistola traumática que disparó. Por fortuna, la munición no le pegó a nadie. Ya se acercaron toda la gente y nos ayudó. No sé cómo llegó la policía, pero fue rápido y nos ayudaron. Claro, pero antes de eso, la gente se dio gusto dando un escarmiento al delincuente que en el piso se quedó recibiendo la paliza. Claro que sí, se logró decomisar un arma de fuego con su respectivo cargador, tres municiones cargadas y una munición ya servida, en la cual fue la que utilizaron para disparar en contra de la señora. ¿Los detenidos son ecuatorianos? No, los dos detenidos son extranjeros de nacionalidad venezolana. En todo esto, la gloria recae casi en su totalidad sobre la señora que enfrentó a los dueños de lo ajeno. Decimos eso porque ni los guardias de la agencia bancaria quisieron meter las manos por el prójimo. Pedí auxilio a los guardias y me dio un poco, como le digo, de indignación, porque en vez de auxiliarme, los guardias que estaban ahí, lo quisieron bajar el ánfor y cerrarme las puertas. Ya esposados y en el cuartel de policía, ahí sí, las lágrimas se le escapaban a uno de los pillos. Sin embargo, para arrepentimientos, era tarde. Ventajosamente a la señora no le llegó la detonación y los compañeros pudieron lograr la detención de estos ciudadanos en delito oferente con arma de fuego, motocicleta. De esta manera, el robo en la avenida Maldonado, al sur de Quito, le salió mal. Con los dos capturados, entre el día miércoles y jueves, la policía del sector ha detenido a nueve presuntos delincuentes. Informó Javier Rosero. Imprudencia con, digamos... Con demasiada confianza. No solamente confianza, sino con suerte. Sí. Porque este individuo le disparó a la señora. La señora, claro, no quería perder la plata, pero vea, mi señora linda, con todo el cariño. Se arriesgó demasiado. Lo hemos dicho en todos los noticieros, lo hemos dicho por muchos años, ahora más, no saque plata del banco en efectivo. Los pillos están al orden del día. ¿Qué nos cuesta entender que pidamos a la policía ayuda o hacer una transferencia, por último? Claro que sí. En estas circunstancias en las que estamos viviendo es necesario pedir la ayuda y el acompañamiento de la policía. Imagínese, hoy usted puede contar esta historia y lastimosamente pudo haber sido otra. Sin embargo, también, mira, se ven muchachos jóvenes involucrados en estos actos. Lastimosamente hay que trabajar profundo en el fondo de lo que está sucediendo en esta sociedad para no ver jóvenes haciendo este tipo de actos que realmente nos causa lástima y mucha indignación. Carlitos, ¿dónde está Carlitos? Carlitos, corte, un, dos, tres, la velita, Carlitos, vamos, un, dos, tres, un, dos, tres. Es viernes, Carlitos, usted puede. Vamos, Carlitos, venga, venga, pues venga, Carlitos, eso, ah. Vamos con comunidad y vea esa vela como, vea. Oiga, Carlitos, también hay que cumplirle un deseo. Vamos a cumplirle un deseo. Moradores de Llano Grande, pelie, piden y solicitan arreglos. Así es, de la calle Carapungo, nuestra compañera Priscila Caena se trasladó a este punto de la ciudad y nos tiene un informe al respecto. Está con sus vecinos, mi querida Priscila, muy buenos días. ¿Qué pasa por ahí? Con vela encendida, Priscila, procesión de por medio. Adelante contigo. Así es, Robert, Diana, compañeros, amigos, muy buenos días. A seguir encendida la velita, mantener esa velita encendida por nuestros vecinos de Llano Grande, en el norte de la ciudad. Y es que son varias vías que se encuentran en malas condiciones y que las autoridades no han dado respuesta a nuestros vecinos. Estamos en la calle Carapungo, que es una vía principal de alto flujo vehicular que conecta varios barrios, incluso hasta la Panamericana Norte. Pero miren ustedes las condiciones. Se han originado baches, incluso hay un desnivel en la vía y los vecinos dicen que esto ha sido producto de las fuertes precipitaciones. Incluso también un conjunto habitacional muy cercano se había afectado hace exactamente dos veces. Vecino, buenos días. Muy buenos días, gracias por su presencia. Justamente hace pocas semanas, cuando hubo las fuertes lluvias, aquí empezó a penetrar el agua en las calles y empezó a generarse ya como principios de socavones. En varios sectores realmente los hubo, pero las autoridades lo que hemos visto es que han hecho un esfuerzo preliminar llenándolos con tierra y con piedra. Pero ya toda esta extensión, que son aproximadamente 800, 900 metros, se ha visto afectado generando un exceso de tráfico vehicular. Porque todo se reduce a un solo canal de circulación y nos ha traído muchos problemas en horas pico. Como vemos en imágenes, los conductores hacen maniobras en el sector tratando de evitar incluso estos huecos profundos. Los vecinos incluso también reportan accidentes de tránsito en este sector. Se ha vuelto muy peligroso porque obviamente los conductores tratan de esquivar, que sus vehículos no sufran daños. Y como vemos en imágenes, incluso el transporte público también tiene que venirse más cercano a la vereda. Y esto puede causar algún accidente a los peatones. Mi señora, muy buenos días. Buenos días, señorita. Agradeciendo a TVC Televisión por la apertura que nos han dado. Quisiéramos pedir de favor a las autoridades competentes o quien tenga que ver, nos ayuden con el arreglo de la calle Carapungo, ya que aquí ya se ha causado accidentes. Los autos se pegan mucho a la vereda como atropellando a las personas de la tercera edad o a los niños que caminan por la vereda. Entonces, un alto riesgo todos los días, señorita. Por favor, pedimos a las autoridades que nos ayuden con este problema de la calle Carapungo. Gracias. Colocar la tierra, colocar materiales de construcción no es una solución, mi vecina. Muy buenos días. Ustedes lo que necesitan es que la vía sea intervenida, sobre todo porque es la vía de acceso a sus viviendas. Es una vía principal, como habíamos mencionado, que conecta a varios sectores del norte de la ciudad. Sí, aparte de eso necesitamos buenos sumideros, tenemos negocios que se han visto muy afectados por esto, más que nada por el polvo. Los carros mismos que pasan, al menos ahí hay huecos tan grandes que hace que los carros pasen uno junto a otro y van chocándolos muchas veces. Aquí mismo en las noches cuando hay neblina, los carros se han visto hundidos. Sí, necesitamos que nos den una ayuda lo más pronto posible. Vecina, ¿qué les dicen las autoridades de ustedes? Porque han sido en reiteradas ocasiones que han solicitado, han enviado las fotografías, incluso se han acercado a la administración zonal. ¿Qué les dicen, vecino? Buenos días, vecino. ¿Sabe que yo hablé? Bueno, no hablé, mandé una solicitud a la EMOD y lo que nos supieron cuando estaba diciendo que no hay presupuesto. Entonces, ellos nos dan a entender como que es una obra nueva. No, esto no es una obra nueva. Esta es una emergencia que hubo en la última lluvia, como acá a Calderón. Entonces, yo me imagino que deben tener un fondo de emergencia o alguna cosa para que nos puedan ayudar referente a esta calle. Como les repito, no es obra nueva. Entonces, no estamos solicitando una calle nueva. O sea, es un... ¿Mantenimiento? Es un mantenimiento que nos haga por lo que hubo esa afectación de la lluvia. Buena vez. Gracias, mi vecino. Bueno, vemos en imagen de las malas condiciones de la calle Carapungo. Esto es en el sector de Llano Grande. Nuestros vecinos preocupados, por eso se encuentran acá con nosotros en esta salida en vivo. Para indicarles a las autoridades, sobre todo solicitarles el mantenimiento urgente. Han pasado algunos accidentes. Es una vía de alto flujo vehicular. El tráfico también que se origina en la zona. Varios problemas que genera acá en este sector. Así que, compañeros, mantengamos esa velita prendida para que las autoridades den una pronta respuesta a nuestros vecinos. Así que, con esta información, me despido. Muy buenos días y un buen fin de semana. Pris, Priscila, mire usted, velita en alto. Oye, pobres vecinos con esa realidad, ¿eh? Sí, parece ya un chequillán esa vía. Terrible, realmente. Autoridades, simbólicamente, les mandamos la iluminación de la vela verde para que con esta verde idea, ustedes tengan la amabilidad de arreglarlo. Así es, esperamos una pronta respuesta. Gracias a Priscila y a los vecinos siempre por su confianza. Este es su espacio y estamos siempre dispuestos a trasladarnos a sus barrios para que su voz sea escuchada y que las autoridades, a través de todo esto que hacen ellos levantarse temprano, a salir a los medios, a reclamar porque estén molestos. Y la simbología que nosotros utilizamos, porque esto es pura simbología de autoridades, es de esperanza que tenemos todos los quiteños que se trabaje aceleradamente, con celeridad en favor de ustedes. Así que, por favor, arreglen. Den haciéndola. Esta vela va para ustedes. Por favor, cumplan con sus atribuciones, responsabilidades. Los vecinos necesitan respuestas. ¿Quiere un cafecito? Vamos a un cafecito. Vamos a un cafecito. Y le invito a una pausa. Bueno, vamos a una pausa. Te voy a contar lo que se viene. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El evidente, siete parroquias de Quito son afectadas por la suspensión del servicio de agua potable debido a la rotura de una tubería de distribución ubicada a 14 metros bajo tierra de la vía E35. La empresa metropolitana de agua ofreció una solución para el 1 de octubre. Esto mientras persisten las quejas de los moradores. La suspensión repentina del servicio de agua potable genera malestar en los habitantes de la parroquia de Pueblo. Llevan cuatro días buscando los modos para abastecerse, pues con los tanqueros no es suficiente. El tanquero creo que vino hace dos días y nunca más. Aquí por lo menos debe de venir mañana, tarde y noche. Estamos comprando agua a los carros que pasan con bidones de agua. Eso lo estamos haciendo. Esta parroquia no es la única afectada. Pifo, Tababela, Yaruquí, Elquinche, Cheque y Guayabamba se encuentran en la misma situación. ¿A qué se debe? Se rompió una tubería ubicada justamente bajo la vía que abastece a las siete parroquias mencionadas. Esto sucedió el pasado fin de semana cuando se ejecutaban trabajos de interconexión de nuevos tanques de distribución a las parroquias orientales. En la vía E35, cerca del redondel de Pifo, se realizan las acciones emergentes, 14 metros bajo tierra. Hemos hecho ya las perforaciones respectivas para poder pasar a la nueva tubería. Estamos haciendo ya los anclajes respectivos, los trabajos respectivos. Hemos hecho las pruebas. Son más de 80 mil habitantes los perjudicados y la empresa solo cuenta con seis tanqueros. El gerente admitió que sobrepasó la capacidad y tomarán acciones. Efectivamente tenemos limitaciones. Estamos incluso trayendo tanqueros de otras provincias aledañas, de Cotopaxi, de Tunguragua. Aseguró que no es necesario una declaratoria de emergencia. El ofrecimiento de las autoridades es que para el primero de octubre se restablezca de manera progresiva el servicio en las siete parroquias. No es necesario porque estamos con el equipo, con el equipamiento, los recursos suficientes, tanto de personal propio, con la capacidad operativa de la empresa. Informó Priscila Cadena. Bueno, como ustedes pueden observar ahí, los vecinos piden por favor agua. En otro lado, el agua pues se desperdicia, se genera también problemas y los vecinos pues se quejan de esta situación. Por un lado no hay agua, por otro se desperdicia. Los vecinos de la ferroviaria baja pues del sur de Quito solicitan ayuda. Por ello pues piden la intervención inmediata a la empresa correspondiente para evitar que el líquido vital se siga desperdiciando. Miren lo que está sucediendo. Unos dos meses se desperdicia el líquido vital en el sector de la ferroviaria baja al sur de Quito. Los vecinos preocupados al ser un problema recurrente acudieron a nuestro noticiero. Hay mucha gente que necesita y desperdiciándose así el agua si está fatal. Bastante agua la que está yéndose, no es poca, es bastante agua y eso cada día es más y ya se ha de hacer un hueco grande. Entre las calles José Peralta y Joaquín Gutiérrez la filtración de agua afecta a las viviendas, negocios y a la calzada donde de a poco se han originado baches. Mucha agua se baja para acá abajo todo eso y está dañándose, está el asfalto ahí. Comienza a venir la humedad para acá y nos va a dañar y está disminuido el caudal. El daño en las tuberías de agua potable es el dolor de cabeza de los moradores. Han solicitado el reemplazo debido a que son muy antiguas. Lastimosamente los señores que vienen a arreglar dicen que la tubería ya está vieja, ya son de 60 años. Son tuberías ya antiguas, viejas que necesitan cambio. La indignación de la comunidad es que sus llamadas a la empresa correspondiente no tienen respuesta. Dicen que este tipo de denuncias deben ser atendidas con celeridad, ya que hay barrios que no cuentan con el servicio o es intermitente. Hemos llamado, hemos pedido de favor que venga la ENAV a ver esta cuestión y no se acercan a hacer nada. Vayan a dar una manita porque en realidad toda esta calle en la parte de arriba también se ha sabido dañar bastante. Esperan que su petición sea atendida de manera urgente, informó Priscila Cadena. Señores, la empresa va a potable a trabajar urgentemente en estos que son pérdidas para la ciudad. El líquido vital, unos con sed, otros que se ven, ahí se esparraba el agua. Así que por favor, fin de semana, trabajemos en eso. Hace un momento en el noticiero anterior del Comercio TV, en el noticiero de las 7 de la mañana, les contamos la historia de una familia que desde durante 15 días le están, bueno, no le pueden ni siquiera enterrar, podemos decir que ni siquiera le están velando al cuerpo de un ser querido, que los olores que han emanado realmente son terribles y claro, no tienen el dinero, no tienen los recursos para brindarles un lugar seguro y darle el último adiós. Pasamos con Yigán Casamen que nos cuente un poco el desenlace de esto, habíamos hablado de que la autoridad debería estar presente, esto es un problema de salud pública también. Así que Iván, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Roberto, buenos días, nos encontramos en el sector de San Roque para que los amigos televidentes se ubiquen. Estamos en la esquina del ex Petal García Moreno. En este lugar nosotros el día de ayer recogimos un caso bastante doloroso y también triste, pues una familia está sobreviviendo con el cuerpo de una persona que lamentablemente falleció hace más de dos semanas y que por falta de recursos no le han podido brindar cristiana sepultura. De esa novedad conoció Policía Nacional, llegó acá al sitio para verificar lo que sucedía, ha golpeado puertas tanto de instituciones estatales como municipales, pero fue la empresa privada la que acogió este llamado, este clamor de los familiares y ahora ya hay una solución. Pero antes de contarles la solución y el corazón solidario de esta empresa privada, vamos a observar o vamos a presentar la siguiente nota que recogimos el día de ayer. Veamos. Lo que yo le pido es una ayuda a Dios y a ustedes, a las personas que nos miran, quiero que nos dé una manito, una ayuda para poderle enterrarle a mi hermano. Es el clamor desesperado y cargado de angustia e impotencia de la hermana de Jefferson, un hombre de 28 años de edad, quien murió hace aproximadamente 15 días por causa natural. Del departamento forense lo sacaron para la velación, lo velaron por dos días y la pobreza extrema en la que viven ha sido impedimento para brindarle cristiana sepultura. Con lágrimas en mis ojos, que soy la hermana mayor que le pido que nos ayude, por favor. Al no tener un hueco, un pedazo de tierra y la plata para comprar el espacio, en algún cementerio se vieron obligados a tenerlo en el cuarto que le sirve de vivienda en una casa abandonada. En el sector de San Roque prácticamente conviven con el féretro. Son las condiciones de personas vulnerables, de extrema pobreza. Viven en la calle y de la calle prácticamente ni para comer tienen. El cuerpo permanece hace más de 15 días en una esquina del cuarto donde se cobijan del sol y frío. Un hecho bastante doloroso, hace aproximadamente dos semanas permanece al interior de una casa abandonada el cuerpo de una persona que no ha logrado ser sepultada por falta de recursos. Y también preocupa que solo cruzando la calle está una escuela por donde circulan a diario cientos de niños. La comunidad ha llamado a la policía, pero es un caso que ha sido llevado con todos los requisitos legales. La cruda realidad de no tener un centavo en el bolsillo impide el descanso eterno. ¿Será posible que alguna institución estatal o municipal sea piada de esta familia? La articulación de estas entidades como nos pueden colaborar, colaborarles a estas personas. Como están las cosas, al parecer seguirán sobreviviendo con el féretro. En Quito informó Iván Casamen. Perfecto, ahí está el drama humano de esta humilde familia en situación de calle que por faltas de recursos no le han podido hasta el momento gritarle que sea la sepultura al ser querido de 28 años de edad. Pero este llamado ha sido acogido ya por la empresa privada y ahí se podría decir resultados positivos del llamado del reportaje que hemos hecho y la empresa privada ha acudido. Pero para conocer detalles vamos a conversar con las noticias para darles a conocer a la comunidad, a los vecinos de San Roque y también a la familia. Pues en los próximos minutos una empresa privada se hará cargo del cuerpo, le entregará un sitio donde brindarle cristiana sepultura y así terminar con este drama. Teniente, buenos días, por favor. Estamos acá en vivo para poder llevar a los amigos televidentes buenas noticias, a los familiares y a los vecinos que ha conseguido un lugar donde poder sepultar este cuerpo. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, como usted tiene conocimiento, nosotros como Policía Nacional y Distrito Manuel A. Hemos permanecido aquí, el resguardo, de hecho también hemos golpeado puertas de entidades públicas e instituciones, pero quien ha hecho caso de este problema que tenemos acá ha sido una institución privada quien el día de hoy se ha comunicado con nosotros, ha coordinado y el día de hoy va a hacer la donación de un espacio en el cementerio metropolitano. ¿Con esto se terminaría el drama de la familia y de alguna forma también retornaría la calma al sector? Bueno, claro que sí, claro que sí, porque mire, al ver esta problemática, tenemos familias, tenemos una escuela de educación primaria que prácticamente viene a ser un problema, ¿no? El olor que ya genera el cadáver ya por los días de putrefacción que ha venido dando es algo incómodo para las familias y para los transeúntes que pasan por acá. De igual manera, se puede convertir en un tema de salud pública, el cual ha sido atendido amablemente por esta institución privada quien ha hecho, por los medios de comunicación, ha hecho caso y va a colaborar a estas personas que, bueno, también el círculo familiar del fallecido se encuentra en situación vulnerable porque son personas en situación de calle también. Presidente, más rápido respondió a la empresa privada que organismos de Estado o municipales, ¿no? Bueno, pues mire, usted efectivamente el día, como le digo, el día de hoy coordinados, están acercados a nosotros a ver cómo podemos realizar el traslado y el levantamiento de este cadáver y pues sí, sí, se ha venido a la empresa privada a hacerse cargo de esta actividad que tenemos acá. Perfecto, agradecemos a la teniente y por acá también tenemos a los familiares, tenemos a la hermana y a la madre. Vamos a conversar con la hermana, por favor, para saber cuál es el sentimiento ahora que ya ha llegado la ayuda. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios y a las personas que nos están dando la mano y de buen corazón. Y me siento tranquila y saber que nos están ayudando para enterrarle a mi hermano. Con esto se acaba también ya un drama, un dolor humano, ¿no? Me siento, me quedo un poquito tranquila saber en dónde le vamos a enterrarle. Y les doy muchas bendiciones de a donde se vaya mi hermano y todo eso. Gracias a todas las personas y a las personas que nos están ayudando de buen corazón. Y qué más puedo decir, es que el diosito los bendiga y les proteja mucho. Y cuídense con eso. Perfecto. Esa es la situación, amigos televidentes y compañeros. El drama se terminará ya en las próximas horas cuando el cuerpo sea sacado de esta casa abandonada que está a nuestras espaldas y sea sepultado en un campo santo. Y con esto así aliviar el dolor de la familia y también el problema de los vecinos que al mismo tiempo también la policía ha aportado en este caso para tener una pronta solución. Creo que estamos con ustedes. Buen día para todos. Buen trabajo, Iván. Buen trabajo de este equipo periodístico. Solidario siempre con lo que sucede con cada uno de los ciudadanos de este equipo querido. Enhorabuena. Ya le están dando sepultura a este ciudadano, quitando un drama a la familia, siendo generosos de ayudar y también un problema de salud pública. Enhorabuena. Vamos para Comerciales. Una pausa. Usted quédese aquí, que viene más. No se olvide que estamos en el primer noticiero de la comunidad. Estaba buscando pico y placa de hoy día. ¿Cuáles son los que no circulan? Para que no circule, por favor, evitemos. 9 y 0 es el día de hoy. Así que, por favor, evitemos si son tan amables de salir a las horas que no se debe porque se arman las congestiones terribles y aparte de eso, las multas del caso. Desayune rico con nosotros. Manténgase bien informado. Este es su espacio solidario. Que día a día trabaja incansablemente y muestra lo que sucede en la ciudad. Ejemplo, vamos al mercado de Soranda. Allí está Adriana Rojas. Va a darnos a conocer sobre los refrigerios saludables. Vea usted. Está con mis vecinas, las caseras. Refrigerios saludables. Podemos hacer batidos saludables. Son expertos, mi querida Adriana, en hacer unos batidos espectaculares. Te veo con canasta en mano. Así que, ¿qué es lo que nos va a traer? Cuéntenos. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Así es. Yo estoy consentidísima aquí con mis caseras listas. Ya con mi canasta en mano he hecho ya la compra de algunas verduras. Me voy a llevar por aquí unos kiwis para hacer un desayuno saludable. De fresas, recordarles que aquí en el mercado hay cosas lindas, saludables. Y comer saludable no es tan caro. Es muy económico. Vamos a conversar con Manuelito, que es el vicepresidente del mercado. Decirles también que el mercado de Soranda está renovado, está súper lindo. Y está participando en uno de los mercados considerados como saludables. Manuelita, aquí tienen diversidad de productos fresquitos, todo súper económico. Sí, igual, gracias señorita. Y aquí tenemos cosas, productos frescos. Y gracias a Dios le agradecemos, señor alcalde, que dio remodelando el mercado. Y ahorita estamos atendiendo más espacio, más amplio. Y Dios lo pague y que le dieron haciendo, arreglando los mercados. Y ahorita nosotros nada más que tenemos cosas, productos fresquitos, rábano, brócoli, y todas las cosas que traemos nosotros al día, al día traemos, determina todo. Señores usuarios de aquí cerca del mercado, vengan y hagan gasto, compren. Todo fresco será aquí, se encuentran gusto de ustedes. Así es, ¿con yapa o sin yapa? Con yapa y con todo se encuentran aquí. Muchísimas gracias Manuelito, así es. Yo ya estoy aquí con los representantes de la Secretaría de Salud, que me van a enseñar cómo utilizar mis productos en los desayunos saludables. Buenos días. Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Qué nos trajiste? Hoy les traje frutas, verduras, no sé qué podemos hacer, tal vez un pudín, no sé qué es lo que me van a enseñar. ¿Qué es lo indispensable que debe tener un desayuno saludable? No solo para las loncheras de los niños, sino también para llevar al trabajo. Bien, es indispensable que nosotros como refrigerio saludable tengamos gran variedad de alimentos que sean altos en vitaminas, minerales y fibra, como lo tenemos en el caso de las frutas. En el caso de semillas como la chía, que generalmente a veces no lo utilizamos. Este es un buen ejemplo para un niño. Sin embargo, para un adulto, por ejemplo, podemos utilizar tal vez un burrito a base de aguacate, que es una grasa muy buena, y también de atún, incluyendo vegetales. Esto le da un plus a mi alimento. Sí. Y por supuesto, también en el caso de los más chicos, tal vez hacer opciones mucho más novedosas, como tenemos por allá las donas también, las donas de mantequilla. Exacto. A ver, vamos a hacer una dona mientras ustedes van a hacer el burrito y yo voy a hacer una dona. Y ahí nos va a explicar. Perfecto. Entonces, entre los beneficios de la donita que tenemos aquí, bien, entre los beneficios que tenemos de la donita es que primero incluimos una fruta que es rica en agua, vitaminas, minerales, fibra y también de una grasa buena. En este caso utilizamos crema de maní. En lugar de utilizar tal vez chocolate o azúcar, podemos utilizar el chocolate que es amargo, que es bastante llamativo para los niños. Y podemos añadir tal vez... Vamos a probar, sí. Vamos a probar. ¿Eh? Esa, a ver qué tal. 10 de 10, delicioso. Imaginen poder brindar esta opción a los niños, que es llamativa y en verdad es nutritiva. Sí. El burrito, el burrito. Vamos con el burrito. Súper rapidito. Así también aprovechamos, hablando con el coordinador distrital de comercio, Edison Carrillo, una iniciativa linda que también compromete a los mercados para decir que hay productos saludables aquí. Bueno, buenos días. El mercado de Solanda es uno de los mercados tan considerados para ser mercado saludable y aprobación. Este es un proceso que tiene como fin mejoramiento de infraestructura, el tema de capacitación permanente. Pero sobre todo, sobre todo, el cariño que le tienen aquí en el mercado de Solanda es increíble. Con la Secretaría de Salud estamos ya programando el cronograma para que la ciudadanía y así como los comerciantes se capaciten en este tipo de eventos que a uno le llama la atención y sobre todo le genera el interés a los ciudadanos. Así es, muchísimas gracias. Ahí vemos un burrito, nuestra dona súper saludable y también podemos hacer aquí un budín con frutas, con chía. Así que todos cordialmente invitados. El mercado Solanda está hermoso. La atención es muy cálida. Mis caseritas me han tratado de lo lindo. Además de encontrar todas las frutas, pueden tener un patio de comidas y comer también delicioso. Así que Robert, todos cordialmente invitados. Gran trabajo que se hace ahí en los mercados. Se está cambiando la cara y eso es importantísimo. Y aparte los tips nutricionales que diste, espectaculares. Mándales un abrazo a toda la gente que está ahí. A las caseritas y que por favor, urgente, la canasta esté en todas las ecuaciones para hacer aquí un gran desayuno. ¿Te parece tipo 5 de la mañana? Así que ahí te dejo la tarea. Adrián, abrazo grande. Muy bien, así es y nos conocemos un poco más para nutrirnos de buena manera. Y ya que viene el fin de semana, pues la Dianita tomó nota. Ella que ahora está esbelta y que no pierde una para mantenerse de esa manera. Usted lo ha dicho, hay que nutrirse bien y en los mercados de nuestra querida capital usted encuentra una gran variedad de frutas. Así que alimente se sano para que esté bien con su salud. Y le comento ahora que los moradores de Conocoto, al suroriente de Quito, denuncian el mal estado de un puente. Aseguran que es un peligro para los vehículos que circulan diariamente por la avenida Chillo Gijón. Solicitan a las autoridades tomar cartas en el asunto, intervenir antes de que ocurra una desgracia. Por supuesto, no esperemos a que ocurra una situación terrible para acudir las autoridades. Así que vamos a escucharlos. Así se encuentra un tramo de la avenida Chillo Gijón, justo en la conexión con la calle Marquesa de Solanda. Desmoronándose de a poco, reduciendo el ancho del carril y poniendo en riesgo a quienes circulan por aquí, denuncian los moradores. De Conocoto al suroriente de Quito. Y ahí tenemos que atravesar un puente de una quebrada de honda estrecha. Los moradores presumen que la erosión del suelo sería por la quebrada que pasa por la zona. Denuncian que a pesar de sus constantes solicitudes de intervención, lo único que se ha hecho es la colocación de plásticos, cintas de peligro y un pequeño bordillo para evitar que el agua siga filtrando. En el invierno, sobre todo, se llena de agua. Usted ya no ve el puente porque se hace una laguna y es peligroso. Ahí caen un montón de carros y motos y bicicletas. Paradójicamente, muy cerca de este daño queda la administración Los Chillos, quienes tampoco les han brindado una solución. Estamos a menos de un kilómetro y han hecho caso omiso a nuestras solicitudes. Y les invitamos a que vengan, a que palpen cómo vivimos y que se pongan en nuestros zapatos. Señalan que la única respuesta que han encontrado por parte de las autoridades del por qué no se da una solución definitiva es que se encuentran en el límite entre el cantón Quito y Rumiñahui y no saben a quién le corresponde dar atención. Somos de Quito, que no se hagan los locos, como se dice. Esto ha generado un verdadero caos, sobre todo en Horas Pico, sin contar que a unos pocos pasos en la conexión con la calle San Pedro de Taboada se da otra congestión. En las horas Pico es como la Colón. Los que vivimos en la Chillo, tenemos que hacer cola para poder salir de nuestras casas. Me toca esperar 20, 30 minutos. Nadie me da paso, nadie me concede el paso. Y tengo que esperar para lanzarme, arriesgándome para poder salir a Quito. Por ello acudieron a este noticiero para hacer el llamado a las autoridades competentes. Entonces, por favor, tienen que lanzar el podente, arreglar. A las autoridades que nos ayuden con la colocación del semáforo en la San Pedro de Taboada, para que podamos nosotros tener una vida más digna, como todos nos merecemos. En Quito informó Adriana Rojas. El objetivo principal es reducir los femicidios y la violencia de género. Se tratan de buenas noticias para el país en un escenario muy sensible. Y es que autoridades del gobierno nacional dieron a conocer sobre la creación de mesas de diálogos que plantean impulsar el sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A criterio del ministro de gobierno Francisco Jiménez, este en el país no funciona como debería. Existe ya en el país un sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todo el territorio nacional que ha venido funcionando a medias. Y es por eso que se abrirán las mesas de diálogo que serán a nivel nacional durante tres meses, mismas de las cuales formarán parte colectivos sociales, universidades, representantes de la sociedad civil y gobiernos locales. Paula Flores, secretaria de Derechos Humanos, afirma que el gobierno nacional prevé aumentar el presupuesto para enfrentar esta problemática. El presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos es 18 millones de dólares. En ese sentido, nosotros como Secretaría de Derechos Humanos queremos garantizar que esos recursos lleguen efectivamente rápido y oportuno para poder garantizar la vida de las mujeres y de sus niños. A decir de los funcionarios, las autoridades realizarán recorridos por el país para dialogar y encontrar nudos críticos que requieran la atención prioritaria del Estado ecuatoriano. Vamos a buscar la manera de identificar esos elementos que nos permitan tener una claridad sobre cuál es la mejor forma de abordar con éxito, no solamente la ley que ya existe, la implementación de la ley desde el 2018, sino también si es que esta institucionalidad debe ser reforzada con algún organismo superior que nos permita tener más éxito en cada uno de los territorios. La mesa de diálogo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres arrancaría desde la primera semana de octubre con personal de las gobernaciones locales y las carteras de Estado, informó Ismenia Solórzano. Y luego de que la defensa del acadete Jocelyn Sánchez, la única persona detenida dentro del caso del femicidio de la abogada María Belén Bernal, presentara un recurso de apelación a la prisión preventiva que le dictó una juez el pasado 23 de septiembre, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha analizará este recurso. El pedido fue ingresado en la sala de lo penal, penal militar y policial de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y se convocó a las partes involucradas para el 6 de octubre a partir de las 16 horas. La cadete había desistido al pedido de habeas corpus previamente. Vamos con más información, Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, no descarta iniciar nuevas acciones legales contra Alex Bravo para que cumpla con la reparación integral al Estado ecuatoriano. Bravo en días pasados, hay que recordar, recuperó su libertad tras acceder a beneficios penitenciarios. La noticia de que Alex Bravo, exgerente de Petro Ecuador, tenga que cumplir el resto de su pena alrededor de tres años en el régimen semiabierto, es decir, en libertad, estuvo en la cárcel un poco más de cinco años, al parecer no es del agrado de Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. La Procuraduría General del Estado se encuentra en este momento verificando dos cosas. Primero, que el régimen semiabierto del que se ha beneficiado el señor Alex Bravo sea procedente. Y segundo, las acciones que nos corresponde iniciar o ejecutar a efectos de determinar cuánto es lo que le corresponde asumir al señor Alex Bravo de la reparación integral del caso de enriquecimiento ilícito. Salvador muestra su malestar porque antes de asumir el cargo en el 2018, en la sentencia por enriquecimiento ilícito, no se estableció cuánto tenía que pagar. Yo quiero asumir que se trata simplemente de una omisión inadvertida y no de mala fe, porque de otra manera podríamos estar creyendo que se trata de una medida para favorecer a los corruptos. En el caso de asociación ilícita junto a otros procesados, entre los que está Carlos Pareja y Anunceli, por reparación integral y sanción pecuniaria, se habla de 50 millones de dólares. Salvador hoy quiere el monto exacto por enriquecimiento ilícito. La primera acción es pedirle justamente al tribunal penal que dictó la sentencia que determine cuánto le corresponde asumir al señor Alex Bravo. Segundo, el tribunal tendrá que darle al señor Alex Bravo 30 días para que cumpla con el pago de la indemnización. Y si es que no lo cumple, entonces tendremos que iniciar nuevas acciones penales contra él por incumplimiento de orden de autoridad. Paralelamente, la Procuraduría pretende recuperar 5 millones de dólares que se detectó en el sistema financiero panameño, por supuesto lavado de activos de Bravo. Él fue condenado por enriquecimiento ilícito, cohecho y delincuencia organizada, informó Héctor Romero. Iván Zaquizela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, anunció que la terna que enviará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, saldrá del consenso del pleno del organismo que preside. Voy a analizar y adoptar la resolución, desde luego, sin perjuicio de que es atribución del presidente de la Corte, voy a conversar con mis compañeros en el pleno. Pero desde luego, lo que vamos a hacer, insisto, es pronunciarnos, como siempre lo hemos hecho, en estricto derecho. Voy a conversar sobre, sobre todo, no tanto sobre los nombres, que eso finalmente no es nuestro interés. Obviamente que hay que presentar una terna. ¿Cuál es el interés del pleno de la Corte? Las personas que vayan a presidir el Consejo de la Judicatura, ¿qué posición van a tener frente al país? Entender que el Consejo de la Judicatura es instrumental. ¿Para qué? Para garantizar lo que requiere la función judicial para cumplir su trabajo. Bueno, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, amigos, no aprobó el informe sobre la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair INA Papers, elaborado por el asambleísta Fernando Villavicencio. Según el legislador, no existe argumento alguno para que la decisión tomada por los comisionados. Veamos. Con notable malestar, el legislador Fernando Villavicencio rechazó que la Comisión de Fiscalización no haya aprobado el informe sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair e INA Papers. No hay ningún argumento para no aprobar el informe. Ningún argumento por parte del gobierno. Porque son las instituciones del gobierno, del presidente Lazo, las que recomiendan no recibir la central. En total fueron solo tres votos a favor del informe. Otros tres estuvieron en contra y dos abstenciones. Ante la negativa, Villavicencio señaló mientras estuvo asesionando en la comisión que el no ser aprobado el informe personalmente presentará el documento a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General del Estado. Informó Javier Rosero. Y el presidente Guillermo Lazo dio varios anuncios en su visita a la ciudad de Cuenca. El primer mandatario se pronunció sobre el femicidio de María Belén Bernal y la situación del narcotráfico en el país. Narcotráfico en el país. Lastimosamente el narcotráfico, el crimen organizado, generan en todos los países donde han pretendido controlarlo, generan este tipo de violencia. Y estamos trabajando contra ello. Renuncia de generales. Vamos a hacer una evaluación pormenorizada de cada uno de ellos y luego tomaremos decisiones. Búsqueda de Germán Cáceres. Esperamos que nos den respuesta. Hasta el fin de semana el general de la policía está haciendo un trabajo dedicado en el Ecuador y en el exterior. Consulta popular. Las consultas a la Corte Constitucional es la base para definir luego las preguntas definitivas. Vamos a contarles ahora que el Plan Distrital de Movilidad Humana aprobado por el municipio de Quito permitirá la inclusión social de personas migrantes, así como generar orden entre quienes no cuenten con este estatus regulatorio migratorio o estatus migratorio regular. Veamos de qué se trata. Como un logro fue calificado el Plan Distrital de Movilidad Humana aprobado mediante resolución para el periodo 2022-2026. Su ejecución se llevará a cabo mediante un trabajo interinstitucional en donde la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito conllevará una de las mayores responsabilidades. Lo que busca es la inclusión social y económica de las personas de movilidad humana, la protección de sus derechos, la regularización en términos de su estatus migratorio. En función de restituir derechos, el plan tiene al frente competencias concurrentes en donde también el MIES, la Cancillería y ONGs tienden a bien cumplir las metas aprobadas en el documento. Por ejemplo, cómo los niños de movilidad humana pueden ingresar al sistema educativo, qué tipo de gestión se puede hacer para generar empleo a los jóvenes migrantes como también a sus padres de familia. En realidad el plan para las instituciones involucradas termina siendo un instrumento de política pública que permitirá caminar con paso firme en la defensa de la gente en movilidad humana. Se establece políticas públicas para una migración ordenada, para que las personas de otras nacionalidades que viven en el país tengan derechos laborales, sean reconocidos sus derechos, tengan opción a emprender, es decir, tengan los mismos derechos y obligaciones que tenemos todos los ecuatorianos. Según se comentó, cada institución en el marco de sus competencias deberá presupuestar el valor económico a invertir. Desde la Secretaría de Inclusión se cree que el costo anual podría ser de 15 millones de dólares, informó Javier Rosero. Y el perfil del comprador ecuatoriano ha variado después de la pandemia de COVID-19 y el último paro nacional entre sus nuevos comportamientos consta que los ciudadanos han reducido sus gastos en un 2% y que existe una preocupación por la salud y la sostenibilidad. Hace dos años, la pandemia del COVID-19 provocó, entre otros factores, una crisis económica que afectó al bolsillo de los ecuatorianos, pero también permitió el fortalecimiento de canales digitales de comercio, incidiendo además en el perfil de los consumidores. Seis de cada diez ecuatorianos considera que va a ser más cauto en sus gastos. Por ejemplo, rituales otra vez de comer dentro de casa se están potenciando. El ecuatoriano comienza a arreglarse también más en casa, entonces ve opciones de beauty dentro de los hogares, belleza dentro del hogar y también reúnen los amigos más en casa. Entonces tú ves que snacks, cerveza comienza a ganar crecimiento. Un informe estadístico de este año evidencia que el nuevo perfil del consumidor ecuatoriano busca gastar menos y prefiere canales que garanticen una relación de precio y calidad. Nosotros medimos la canasta de consumo masivo, que son 95 categorías de rápido consumo, tiene un crecimiento del 4% en el precio versus el año pasado, es más rápido su crecimiento que la canasta básica. ¿Y por qué será esto? Porque hay categorías como el aceite que han crecido a doble dígito el precio, a pesar de que ya vemos que algunos commodities están regresando a pre-pandemia, vemos otros que no, y el efecto del paro también fue eso. Preguntamos a algunos ciudadanos, ¿cómo perciben los precios de los productos que habitualmente consumen después del paro? Y esto nos respondieron, la cebolla, tomate, todo, los verdes full ha subido, todo ha subido. Por ejemplo, están caros la naranjilla, el tomate de árbol, el verde, el maduro, o sea, algunos productos están caros. Aceites, o sea, todo lo que es snacks, o sea, todo en sí no ha bajado, más bien se ha mantenido y prácticamente hay algunos productos incluso que de a poquito de cinco centavitos, cinco centavitos mejor han incrementado. Este informe también concluyó que después de la pandemia de COVID-19, los ecuatorianos ahora se preocupan por productos que garanticen su salud y la sostenibilidad, informó Andrea Navarrete.